del corazón. Debemos ser agradecidos por quienes se esforzaron en formar esta plataforma donde enseñarían los derechos de cada ciudadano y cómo defenderlos. Donde cada día nace una nueva esperanza. Debemos ser generosos a crear unidad, compañerismo y por qué no decirlo, encontrar una nueva familia que muchas veces es mejor que la familia impuesta por la vida. Porque el cariño y el apoyo que encontramos aquí es como un río que se lleva el dolor, el temor y la amargura. Nos da fuerzas y confianza en nosotros mismos. Sigamos creando ese ambiente de acogida, la misma que encontramos nosotros cuando entramos por esa puerta. Angustiados, buscando ayuda para solucionar lo que nos parecía imposible. De todo se sale porque fuerza y conocimiento y apoyo la recogemos aquí en la plataforma. Cada vez que algún compañero soluciona su problema con el fruto de su lucha. Nos da mucha fuerza para continuar la nuestra. También un homenaje a la desventura de los que se han ido cansados de una lucha que se les alargó y desgastó. No hay luchas y esperanzas solitarias. Solo una ardiente paciencia hasta que conquistemos nuestra lucha social con justicia y dignidad. que pasemos unas tranquilas y buenas navidades. Una entrada de año con ilusión, esperanza en familia y los que trofesan otras creencias también la felicidad del mundo. Voy a terminar, como siempre, Rosmarín, con una cita de Salvador Galiente. La historia y la lucha es nuestra y la hacemos los pueblos. Con mucho cariño, Rosmarín.